Buena gente, ¿cómo andan? Espero que anden todos muy bien. Bueno, esta es una nueva sección que voy a arrancar acá en el canal. Vamos a hacer algunas video reacciones de algunas cuestiones musicales que me están llamando un poquito la atención. Antes de empezar el video quería comentarles que este espacio que estamos usando es una habitación que estoy recondicionando. Bueno, con esfuerzo, sacrificio. Y bueno, si alguno de ustedes quiere colaborar en esto, abajo en la descripción del video van a encontrar unos links para poder hacer algún tipo de donación, ya sea por Mercado Pago o por Paypal, quienes estén en otros países. Asimismo también les digo que los que quieran que reaccione a alguna música en particular, me lo dejen en los comentarios porque vamos a estar haciendo un ciclo de reacciones. Particularmente en este video me encontré con, sorpresivamente, una versión muy interesante de Baby One More Time de Britney Spears. Resulta que se estrena la película de Kung Fu Panda 4 y el maestro Jack Black está haciendo esta versión. Creo que también es el que le va a poner la voz en el audio original, digamos, en lo que es la película original, no la doblada. Y bueno, en esta oportunidad vamos a escuchar qué onda esta versión. Es una versión cortita, el video dura casi 1 minuto 46. Así que bueno, vamos a escuchar a ver qué es lo que nos encontramos. No, bueno, ya de entrada. El tipo, ya sabemos que el tipo es rockero y el tipo le pone toda la impronta del rock a lo que hace. Tiene una voz muy particular también, el querido Jack Black. Y la verdad es que ya arranca con todo el power. A mí me encanta, ya de entrada. Ya de entrada es una piña la música. Vamos de nuevo. Los coros de fondo. Los coros de fondo. Oh, muy bien. No, está tremendo. O sea, yo ya había escuchado el adelanto que subió a Instagram o a YouTube en short o en TikTok. No recuerdo dónde lo subió. Brutal. El estribillo ya lo tenía escuchado. Es tremendo. Es tremendo la onda que le pone el chabón. O sea, no se aleja mucho del original. Pero le pone como su impronta y queda bárbaro. O sea, re rockero. O sea, no me... Si lo escucho así por primera vez no lo asocio directamente con Britney Spears. O sea, para mí es un tema que lo hizo un metalero. Muy bueno. ¿Sabes cómo llega a los agudos? Acá, escuché. Muy bueno. Muy bueno. No. No. A ver, no, 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 tremendo chabón Acá, acá, escucha ¿Qué? ¿La batería? No, 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 escuchen eso, escuchen eso Viene No, 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 tremendo No, 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 muy, muy tremendo Muy buena versión, chabón O sea, fanático, ya está, yo ya me considero fanático A ver cómo sigue ¿Qué? ¿Creditos? Tenacious D es Tenacious D es la banda, digamos, de Jack Black Ahí está su compañero, no sé el nombre, no recuerdo el nombre Pero está ahí su compañero, el que está todo el tiempo al lado El que le hace como los coros en esta versión No, no, tremendo A ver, ¿hay alguna por ahí escena post-creditos o algo así? Solamente los créditos y listo No, gente Una locura Sin palabras La verdad que me encantó La instrumentación muy rockera Muy al palo La voz La voz del tipo Cómo llegaba a los agudos En realidad el tipo canta Canta, ¿sabe? Pero Pero me sorprendió Me sorprendió para bien Yo ya había Como ya les digo Yo ya había escuchado el estribillo En Digamos Un short O un tiktok Y ya me quedé con manija Y ahora que se estrenó Así como el adelanto Digamos En la canción O la canción completa Digamos No sé si eso va a durar Ese minuto 46 y listo O O después saldrá una versión completa Completa Pero Súper espectacular La verdad que Muy bueno Bueno Nada Esto quería hacer Es algo cortito Algunas reacciones Sobre temas Algunas músicas nuevas Déjenme en los comentarios Los que quieran Que yo siga reaccionando A alguna otra canción Algo que les llame la atención Música de otro país Reversiones de canciones Díganme si les gustó esta reacción Y bueno No se olviden obviamente De suscribirse a mi canal De compartirlo Y de darle me gusta Que eso ayuda un montón Así que Nada Vamos a estar haciendo estos videos Más seguido Porque la verdad que me encanta Y hay un montón de músicas Que yo escucho Que me sorprenden Y que me encantaría compartirla Con gente En este caso Bueno Todos los que Los que se unieron A mi canal Nada Vamos a estar compartiendo Música entre todos Y me encantaría Desearme ahí Una comunidad De 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 música O sea Que nos compartamos Cosas raras Cosas distintas Reversiones Covers Distintos O sea Cosas así Así que nada Gente Nos vemos En el próximo video No olviden de suscribirse Hasta la próxima No olviden de suscribirse